¿Cuándo terminará la construcción? La nueva evaluación entre el 15 y el 20 de marzo, discúlpeme. ¿Y cuándo comenzarían las clases acá en la escuela? ¿Cuándo estaría disponible la escuela para abrirla? En cuanto la habiliten a la obra, vamos a venir a trabajar a la escuela. ¿Qué obras están haciendo, disculpe? Ampliación. Secundaria. Ah, para secundaria. ¿Qué están haciendo? ¿Aulas? Sí. ¿Cuántas aulas están haciendo? No, yo desconozco lo que tiene que ver con secundaria, yo soy de primaria. Y primaria... Señor, buen día. ¿Cómo es su nombre? Soy Gladys, la directora. De nivel primario, escuela número 2. Sí. Bueno, eso están diciendo, pero nosotros no tenemos la certificación, la certeza de eso, porque necesitamos un final de obra certificado por un ingeniero. Nosotros estamos acá por citación del colegio que nos vienen a informar que las clases no empiezan. Igual un consejero escolar, Jorge Colman, dijo en tiempo de tortuguitas que empezaban el 9, yo creo que en una irresponsabilidad terrible. Esto no está terminado, han hecho una obra muy grande, que no nos han informado, que no empezaban las clases, ya lo sabían. Y ahora tenemos que venir entre el 15 y el 20 de marzo para ver si empiezan las clases, no si empiezan el 20. No tenemos certezas de cuándo empiezan las clases. Y esto es grave porque esto es institucional, las obras las hace el consejo escolar. Es muy grave esto porque después lo que dije antes es que se quejan de los maestros que hacen paro, porque los chicos no tienen clase y ahora ¿qué van a hacer? Hay una contingencia educativa. Los chicos tienen que venir a la escuela, los chicos tienen que venir a la escuela. Y si hacen paro los maestros, tienen que venir a apoyar el paro de los maestros en todo caso. Pero no puede ser que no empiecen las clases por una imprevisibilidad, por una imprevisibilidad de quienes tienen que hacerlo, que es el consejo escolar, que es la provincia de Buenos Aires, que se encarga de la infraestructura escolar. Y no ha terminado y nos ha dejado sin clases. La directora nos comentó que las obras son en la secundaria, 15, que no tiene que ver con la primaria. Pero parece que lo afecta igual, ¿no? Esto es un pedido de hace mucho tiempo, porque estaban funcionando las dos escuelas juntas. La 15, que se llama ahora, que era las 3.15 antes, y la EP2. En un momento querían funcionar y mandar a la secundaria para la escuela 41, la EP41, y que acá quede toda la primaria, a lo que nos opusimos la comunidad educativa. Entonces lo que ahora se hizo, porque se están compartiendo los baños entre chicos de 16 años y chiquitos de 6, 7 años, los mismos baños. Es una barbaridad también. Entonces estas obras las pedimos, era necesario, pero la planificación, es para la escuela secundaria arriba, pero la planificación es un desastre. Y tiene que aparecer responsable. Nosotros presentamos una nota el 1 de marzo en Consejo Escolar, en Intendencia, en Subsecretaría de Educación y en los inspectores, y la nota que se la dimos a la directora también, como padres, que esté gente responsable, porque la directora tiene que informar lo que le informan. Y está claro que va a decir, bueno, me dijeron que el 15, 20 vamos a evaluar. Pero nosotros queremos que pongan más personal. Hubo tres personas trabajando. Lunes y martes, feriado de carnaval, en la ruta 8 que están ampliando, trabajaron y acá en una escuela no. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los gobiernos después que dicen los chicos no van a la escuela? Yo no quiero ser grosero, pero que se dejen de molestar a las personas, que se dejen de molestar la inteligencia de las personas y que hagan lo que tienen que hacer. Y que no salga un señor como Coleman, consejero Escolar, a decir que van a empezar el 9, cuando ahora venimos y la información oficial es que van a empezar dentro de 20 días. Gracias.